La fiesta de los toros es un espectáculo complejo de entender y de contar, lejos de vejar al toro, como algunos entienden, a éste se le cuida, se le mima y se le protege, podríamos decir que tiene una vida excepcional para una muerte digna. Lo que pasa Javier es que todo ese proceso hay que saber contarlo. Ese es el punto de partida de esta nueva iniciativa que lleva por título El toro es cultura y lo que pretende es enseñar a quienes nos visitan no una corrida de toros que sea reflejo típico y tópico o inexacto de lo que son los toros en España. Lo que pretende este proyecto es mostrar al toro en su entorno natural, su crianza, su selección, su bravura y qué vínculos tiene la fiesta de los toros con otros ámbitos como el de las bellas artes, la gastronomía y la cultura en general. Nosotros hemos querido compartir una jornada con estos organizadores de un proyecto que desde luego nace con vocación de rigor y seriedad. Si la fiesta de los toros en toda su dimensión es desconocida por buena parte de los españoles, el de imaginar la percepción deformada que se tiene de ella fuera de nuestro país. Por eso el toro es cultura aspira a mostrarla desde sus raíces implantadas, por ejemplo, en ganaderías como la de Torre Estrella, lugares únicos donde el forastero se encuentra con el ganado de liria en su hábitat natural, allí donde la bravura se selecciona y se cuida para que el toro tenga la razón de su existencia. El proyecto El Toro Escultura tiene la intención de incidir en los aspectos sociales, artísticos y culturales, siempre por el lado que le rozan al toro, creando productos que seduzcan al nuevo viajero que nos visita con una inquietud cultural. Además de algunas de las variadas faenas de campo, el visitante observa cómo el caballo y el toro van ligados, noblezas distintas para fines comunes, de un lado la doma como objetivo, de otro la bravura como reto. El Toro Escultura muestra también cómo la fiesta está vinculada a muchos campos tan diversos como el cine, la moda, la gastronomía, el deporte y por supuesto las artes plásticas. El Toro y el Toreo son ejes sobre el que giran aspectos de otros mundos de sensaciones. El proyecto tiene la necesidad y la vocación de la difusión de nuestra cultura en un mundo globalizado. Para esto, anualmente, nos vamos a reunir todos los amigos del Toro y la Cultura en un evento que esperamos sea referencia dentro de un sector, donde poder volcar el mayor número de estas expresiones y donde poder lanzar un mensaje único a esta sociedad globalizada en una mesa que se ha creado con el nombre de Sin Complejos. El proyecto huye de una imagen tópica y manoseada de la fiesta para profundizar en sus porqués. La prueba fue una mesa redonda bajo el epígrafe Sin Complejos, en la que participaron personalidades como el filósofo francés Francis Wolff, el torero José Lito y el crítico y profesor de la Universidad de Málaga, Juan Ortega. El proyecto, que acaba de nacer en Marbella con vocación de expansión, sirvió para que españoles y extranjeros compartieran inquietudes sobre la toromaquia. José Lito, por la divulgación de los valores más profundos del toreo y el apoyo a la fiesta a través de su fundación, recogió el primer premio El Toro Escultura. Se ha abierto una nueva puerta para que se comprenda mejor un rito tan atractivo de ver, como complejo de entender.